Yo soy el tipo más honesto que pisa la tierra, aunque todo el mundo lo creas, aunque fui partícipe involuntariamente de secuestros y de asesinatos y de todo el atado, oye, yo lo vi, pero nada más, o sea, yo no participé, o sea, no podrías tú acosarme a mí de asesino, ¿sí o no? No es evidente de filmar los enemigos, y tengo la impresión de chargar los cuerpos después. No sé si tú te acercas un poco a esos tipos, te filmes, te voiles la máquina, y después te quedas chargé por todo eso. Creo que es por eso que yo quería pasar a la ficción. Yo llamaba los enemigos a los que apoyan la dictadura, soy claro, no es el enemigo, no es nadie, no es el enemigo, no es el enemigo, no es el enemigo, no es el enemigo, no es el enemigo. Y yo llamaba los enemigos a los burros, los que se han torturado, por supuesto. Y yo quería entender, yo creo que es sobre todo, yo soy muy curiosa, intelectualmente, y quería entender, cuando se dice, ¿cómo? ¿cómo? No, 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 no. Yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo que vive en nosotros, Y, incluso respecto a la cuestión de burros, es algo que me hanta. Me preguntan cómo estos hombres pueden hacer cosas parejas. Y, ¿est-ce que ellos son malos en la naturaleza? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿O es algo que nosotros podríamos ser burros? ¿En qué circunstancias? En teniendo todo esto en mi mente, yo comencé a escribir estos personajes. Aquí está su caballo, esperándola. Un buen caballo este. ¿Listo? ¡Vamos! Cuidado. Baje los talones, baje. Ya. Apétene los muslos ahí. El otro también. Está respirando usted, pues. Respira aquí abajo, suelta arriba. Es profundo, aquí abajo. Aquí. Ah. Quiero hacer sus propias conclusiones. Y es ahí que la crítica ha sido interesante. ¿Qué hizo? ¿De qué lo acusaron? Yo solamente estaba a cargo del servicio guardaespaldas, nada más. Mire, porque le aprecio y le voy a decir algo. Yo no tengo las manos manchas con Samy, que si es lo que le preocupa. Sí, sí, es lo que le preocupa.